¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Quisiera expresarme tu canto Porque la gracia Quisiera decirle que salgas A toda la gente Quisiera decirle que salgas Señor, mi vida sea usted Que le quiero contar Que está avanzada Por ese amor que usted puso en mí Cuando le conocí Que mi corazón le cambia Por la vida y salud Quisiera decirle que salgas Quisiera decirle que salgas Por mi y para ti Por mi y para ti Porque te conocí Quisiera decirle que salgas 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.